Piloña, como toda Asturias, tiene mucha zona rural, muchos núcleos dispersos y hay que ir, aunque las redes generales ya están ejecutadas, pues hay que ir complementando poco a poco e incorporando núcleos a la propia red general. En este caso se trata de tres actuaciones, una propia infiesto en la villa para incorporar al colector general algunas viviendas. Yo creo que son tres actuaciones muy importantes, tanto el de Valle como el de La Piñera como este de infiesto, que es prácticamente lo que nos quedaba en infiesto, tendríamos la villa saneada al 100%, y eso es muy importante y en los dos núcleos rurales pues lo mismo. Así que dar las gracias, poner en valor ese trabajo del Gobierno del Principado de Asturias y nada, que seguiremos trabajando y tratando de llegar a... Antes de que termine este año vamos a presentar el plan de saneamiento del Principado de Asturias al 2030 y ahí vamos a contemplar de forma integral toda la... Bueno, rematar toda la infraestructura de saneamiento, incorporando todos estos núcleos que van, que a lo largo de toda Asturias han ido quedando fuera de las redes generales. Tenemos hasta cierto punto saturada Ricao, la depuradora que recoge todo el vertido del colector desde Nava hasta todo el Tiloña y vamos a construir ahora en los próximos meses a la altura de Nava, por debajo de Nava, una estación depuradora para separar toda esa parte de la de Ricao que está saturada. Es que además se va a incorporar ahora también todo este saneamiento de Jiménez. Todo lo de Jiménez y Cercera, bueno, en fin, lo vamos a cortar ahí y desahogamos Ricao. Tenemos esto, pero hay otros muchos más en perspectiva. Aprobaremos el plan, presentaremos el plan de saneamiento del Principado de Asturias en el próximo semestre y ese plan, para 2030, pues irá recogiendo todas estas pequeñas unidades que quedan por desarrollar, aprovechando además que podamos aprovecharnos de los fondos europeos que nos van a ayudar a la financiación de estas cosas y a culminar y a terminar las redes de saneamiento que van quedando aisladas para completar de forma integral todo el saneamiento. Lo mismo va a ocurrir con el abastecimiento. Yo sé que tenemos pendiente con la Alcaldía, además de hablar de esto, del abastecimiento, a pesar de lo que se piensa. Y se piensa popularmente que Asturias está muy bien de agua, desde el punto de vista, pues eso no es cierto. No es cierto un poquito así. Tenemos problemas de abastecimiento en muchos ámbitos y en la zona oriental.